Escucha esta pregunta, ven Tienen que a tu mamá apuntar con un arma, si o que? Si pasa el papa, tienen esta opción Tienes que chupar un pene O sea, estas dos opciones Tienes que chupar un pene por 10 minutos Te dan la opción de que chupes el pene los primeros 9 minutos Y ya O el último que tú la chupabas ¿Me entiendes? Ah, que le disparan a mi mamá No, gordo Pero no, no, no me gustaría chupar un pene Es muy fuerte O sea, puedes chupar los 9 minutos O el último minuto solamente Pero el último minuto, ¿me entiendes? Es con la venida incluida Y los primeros 9 no vienen con venida Se cayó No, si, creo que hay todas las que le disparan ¡Gaby! 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 ¡Gaby!